Bueno, múltiples conductores de vehículos de un mismo fabricante están reportando que sus ventanillas traseras estallaron repentinamente. Telemundo responde a bloco en los consumidores afectados y también con el abogado que entabló la demanda colectiva en su nombre. Azalia Iniguez nos explica. Así es. Decenas de consumidores en distintos puntos del país aseguran que las ventanillas traseras de sus vehículos han estallado repentinamente. Vehículos de la misma marca y modelo. En algunos casos estaban en movimiento y en otros estacionados. La ventana trasera de este Honda HR-V del 2023 estalló, según cuenta Diego Ruiz, mientras él iba manejando en Nueva Jersey. Iba a mi casa y la ventanilla explotó de repente. Sentí pánico, dijo Ruiz. En Los Ángeles, Alex Rangel cuenta que la ventanilla trasera de su Honda HR-V del 2023 también estalló, pero en su caso estaba parado. Explotó la ventana de atrás y cuando volteé dije, ¿cómo es posible? En varios estados del país, decenas de propietarios de vehículos Honda HR-V del 2023 reportaron a la Administración Nacional de Seguridad en las carreteras que sus ventanillas traseras estallaron repentinamente. Mientras conducían, cuando el carro estaba estacionado, mientras cenaban en casa, en todo tipo de situaciones, dijo Sergey Lindbergh, un abogado de casos del consumidor en Connecticut. El 27 de octubre, Lindbergh entabló una demanda colectiva en Pensilvania representando a varios consumidores de distintos estados que reportaron este problema porque alega que el fabricante Honda no cubrió el reemplazo de las ventanillas que está en la garantía del vehículo. La demanda muestra carros con ventanillas que estallaron en Los Ángeles y Napa, en California, así como en Massachusetts, Pensilvania y Georgia. Alex Rangel está incluido en la demanda colectiva. Yo tuve que agarrar el aftermarket, me costó 400 dólares y lo tuve que agarrar porque el original cuesta como 1,200 más labor, pero lo tuve que agarrar porque en Los Ángeles venía el huracán Hillary. Preguntamos a la administración de seguridad en las carreteras si tomaría alguna acción tras las denuncias presentadas por decenas de consumidores de distintos puntos del país. Su portavoz dijo que está al tanto del tema y está investigando más a fondo. Por su parte, American Honda, el fabricante, a través de un portavoz expresó que American Honda está recolectando información y no ha determinado si existe un defecto en estos vehículos, añadiendo que el vidrio en los automóviles es frágil y se puede romper si algún objeto lo golpea. Eso no sería resultado de un defecto y por esa razón el vidrio roto no está cubierto bajo la garantía limitada. La empresa sugirió que los consumidores visiten al concesionario y también hablen con sus aseguradoras. El abogado explicó que la demanda alega que Honda sabía que existe este problema, que es un defecto de fabricación y que le está negando cobertura. Bajo la garantía a las personas que compran estos vehículos. Algunos tienen que presentar un reclamo a su seguro y pagar el deducible, dijo Lemberg. Diego no está participando en la demanda colectiva, pues explica que el concesionario Nueva Jersey le cambió la ventanilla usando la garantía y que esto fue aprobado por el gerente. Pero dijo que tuvo que presentar un reclamo al seguro para alquilar un carro mientras el suyo fue arreglado. El abogado aclaró que la demanda solicita un reembolso a los afectados por el dinero perdido y una compensación por el valor reducido de sus vehículos debido a este supuesto defecto. Le piden que si usted ha tenido un problema como este, por favor, lo reporte a las autoridades para que puedan darle seguimiento. Y nosotros también seguiremos al pendiente de esta demanda y le mantendremos informado. Y como siempre, lo invitamos a que si tiene un caso para nosotros, nos llame al 866-269-6199 porque Telemundo 52 responde.